¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile No de Rainbow Six, sino de R6 Mobile, porque hoy, amigos amigas, vengo a actualizaros y a recordaros de que ya la semana que viene empezará esta segunda beta cerrada 2.0 de R6 Mobile Para la gente que no lo sepa, sí, Ubisoft hace ya un tiempo, más de un año, anunció que R6 iba a estar para móviles Y bueno, la verdad, están alargando bastante, pero por lo que parece está cada vez más cerca Y esta vez, pues bueno, tenemos esta segunda beta cerrada, que por cierto, si no te has registrado te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción para que puedas hacerlo Y como digo, poder disfrutar en este caso de la beta, por lo menos poder probarlo Y que tú ya me digas en los comentarios qué te parece, pues la semana que viene Porque ya la semana que viene, amigos amigas, como bien estáis comentando aquí Aunque igualmente ya comentamos exactamente la fecha aquí en el canal La semana que viene empieza esta beta 2.0 de R6 Mobile Yo no sé si lo probaré, pero bueno, depende de cómo apoyéis vosotros los vídeos Si veo que los vídeos de R6 Mobile, que ya os digo, que voy a hacer más de uno Estas semanas, estos días, bueno, pues en este caso me animaré a probarlo o no Pero, bueno, pues para animar supongo un poco a la gente Pues bueno, han metido en este caso skins, pase de batalla, que ya vimos en su momento Battle Pass, que, oye, no está nada mal La beta de R6 Mobile comenzará la próxima semana Lanzaremos máscaras especiales de Crash Test No sé si será un juego, una colaboración o algo Para reclutas desbloqueables en el pase de batalla Bueno, supongo que lo podrás desbloquear por jugar Supongo que las pondrán gratis O sea, no creo que sean tan hijos de la grandísima Que tengas que comprar el Battle Pass para tener estas skins Yo espero, que es lo que siempre se hace Que metan en este caso alguna skin exclusiva por jugar Una beta cerrada, una alfa, lo que sea, como puede ser esta En este caso lo han metido en el Battle Pass, supongo que gratis Y que, bueno, supongo que en este caso jugarás o tendrás que jugar unas partidas Completar unos desafíos para conseguir esta skin que estáis viendo aquí Que, oye, no está mal, la verdad, es, bueno, es el primer juego, iba a decir Lo que sí tiene de diferente este R6 Mobile al R6 que conocemos todos Es que, tanto en ataque como en defensa O sea, en Rainbow Six, a día de hoy, tenemos el mismo recluta Tanto en ataque como en defensa, en ambos bandos, ¿no? Bueno, pues en este juego no En este juego, estéticamente, el recluta de ataque y el recluta de defensa No son los mismos, o sea, como bien estáis viendo aquí Bueno, uno pues tiene casco, otro no Y yo qué sé, son movidas, ¿no? O sea, está guay, la verdad No sé, a mí me gusta, sinceramente Está bastante, bastante chulo, ¿no? O sea, bueno, y eso también es una skin de arma No está nada mal He hecho un lío con las escenas increíble Este vídeo no lo voy a cortar, por supuesto Porque no tengo mucho tiempo para grabarlo Pero, bueno, quería comentar esto Creo que es un vídeo bastante importante Y sobre todo para recordar de que ya la próxima semana Si no te has registrado, empieza esta segunda beta cerrada 2.0 De Rainbow Six Mobile Todavía no sabemos fechas de cuándo va a haber una futura beta abierta De cuándo va a salir el juego para todo el mundo Porque creo que, por ejemplo, en esta beta cerrada solamente puede jugar De Latinoamérica la gente de México Aunque ellos mismos han dicho que estaban trabajando En intentar llegar a más gente Por supuesto, la gente de Europa Podéis en este caso también probar esta beta cerrada Ya la pusieron, pues, bueno, para que la gente de Europa Pueda probarlo hace un tiempo En la anterior beta cerrada Nosotros la pudimos probar De hecho, tenéis gameplays ahí del canal Por si no lo habéis visto Donde probamos el juego Nos pasamos el tutorial Nos jugamos unas cuantas partidas O sea, puede estar bastante guapo Y ya te digo que tenéis aquí en el canal Un montón de contenido de Rainbow Six Mobile Por si no conoces este juego todavía Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Le doy, adiós